El Parlamento Nicaragüense aprobó con 88 votos a favor la ratificación del Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca, firmado el pasado miércoles por los presidentes de ambas naciones. Que de acuerdo al artículo 10 de la Carta Magna de la República de Nicaragua, faculta al Estado para reconocer obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas, así mismo se reconoce la soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua sobre las islas, callos, bancos y rocas situadas en el Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de Fonseca, tomando en cuenta la constitución política y las normas del derecho internacional. El doctor Carlos Arguello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, explicó que el Tratado define y aclara las delimitaciones de fronteras entre ambos países. Aquí las dos partes estamos ganando, Honduras y Nicaragua están ganando, Honduras está determinando y tiene su salida clara ya al Pacífico, Nicaragua, ¿qué es lo que ha ganado? Ponete el otro, Nicaragua lo que ha ganado es esta zona sombreada de acá, entre la pretensión de Honduras en 1988, en ese juicio, y lo que firmó con nosotros acá. Esto que estamos hablando aquí, esta zona, representa aproximadamente 22 mil y pico de kilómetros cuadrados, esta zona de acá. Eso es, en el fondo, digamos, lo que este tratado representa de beneficio para Nicaragua. Para Honduras, su beneficio es su salida, son sus tres millas, que eso para Honduras es importantísimo, esto para nosotros es importantísimo también. Es decir, los dos países salimos ganando, cada cual lo que le interesaba. Los mandatarios de Nicaragua y Honduras señalaron que este acuerdo binacional traza una ruta de paz, prosperidad y convivencia entre los países centroamericanos. Noticias 12, Darlene Tellez.